El sábado 24 de agosto a las 2 y 30 de la tarde en la comunidad de Santa Marta en Batán de Limón, los sujetos ingresaron por esta finca a la casa donde se encontraba un masculino con el alias Popeye, una mujer de apellido Chacón de 29 años y su hijo Ian, un niño de tan solo 10 años de edad. Los sujetos dispararon matando a la madre de Ian y a la pareja sentimental de la mujer, alias Popeye, como daño colateral a este ataque, el niño Ian quedó gravemente herido. Fue trasladado al hospital Tony Facio y luego fue llevado al hospital de niños vía aérea. La noche de este lunes se confirmó el fallecimiento del menor tras varias operaciones en el hospital de niños. La familia nos cuenta a través del tío del menor cómo vivieron todo desde el momento en el que Ian quedó gravemente herido. Después mi mamá me llama, que decía a mi niño, yo me vine como pude, logré llevar a mi niño a la clínica, de la clínica me lo pasan a lo que es el hospital Tony Facio, yo me voy con ellos para allá con él, porque no pude ir en ambulancia, me tuve que ir por aparte. Llego, cuando yo llego ya él me lo tiene en operación, se me informa la gravedad del asunto, me dicen una hora más tarde que me lo van a trasladar al hospital de niños, de ahí llega ya un poquito complicado, me lo hacen otra operación, al día siguiente se complica un poquito, me lo vuelven a hacer otra operación y ya después nos dicen que es todo lo que ellos pueden hacer. Un niño de 10 años y estaba en quinto grado de la escuela. Hoy la familia y vecinos sienten que perdieron parte de ellos. Todo el pueblo, yo creo que todo Costa Rica y todo el pueblo está demasiado mal, digamos con la noticia, en cambio en personal yo me siento bastante mal, porque como te digo él es un niño que siempre lo hemos conocido desde pequeñito, entonces ya ahora que suceda esto es algo muy lamentable, verdad. Luego de lo sucedido y sin encontrar explicaciones de cómo hoy Ian ya no está con ellos, lo único que pueden hacer es dejarlo en las manos de Dios. Todo es voluntad de Dios, si uno ya se entregó por voluntad propia y la fuerza pública encuentra a los otros dos, es mérito también de Dios, porque todo pasa por él, no por nosotros mismos. También actuamos, pero todo es plan de él. Vecinos nos cuentan cómo era Ian, un niño amante a las motocicletas y a la banda de la escuela. Ian era un niño muy carismático, él siempre tenía una sonrisa, muy alegre, si usted ocupaba un favor, él iba. Y igual él era muy, vivía con su abuela y todo, pero él era un niño muy especial, era un niño muy especial, pero de ahí, las cosas que pasan, verdad, de ahí. Pero sí duele mucho, digamos, la partida de él duele demasiado. Por otro lado, Níngel Berrocal, tío del menor, nos cuenta que nunca pensaron que algo así acabara con la vida de su sobrino, y menos en su propia casa. Ella asumió su camino, tal vez sí lo esperábamos, tal vez no, no sabremos decirlo, pero lo que sí nos esperábamos que fuera de esta manera y mucho menos acá. A raíz de este doble homicidio, y tras el fallecimiento del menor este lunes, el OIJ realizó 43 allanamientos en Matina, Siquirres, Ramal 7, Limón Centro y en Guanacaste, donde dan como resultado la desarticulación de una banda criminal que opera en la zona de Batán, y que el doble homicidio del sábado en Santa Marta arrojó que el compañero sentimental de la madre de Ian estaba ligado a un grupo criminal, así lo informó Randall Zúñiga, subdirector del OIJ. Importante destacar que en ese momento la organización de este sujeto, conocido como Aliestan, estaba representada por otra persona que se conocía como Alex Cachi. Este sujeto tiene un problema con una organización de Limón y decide irse a Francia a evadir la situación problemática que estaba teniendo. Cuando regresa al país en el mes de junio e intenta recuperar la organización criminal que estaba comandada por un sujeto de nombre Eddie, en ese momento este sujeto ya no le devuelve la organización, y entonces Alex Cachi intenta armarse, agruparse para poder retomar la organización criminal, siendo que es detenido en flagrancia hace como un mes aproximadamente. Importante destacar que junto con este sujeto, Aliest Cachi, también había otro sujeto que se conoce con el alias de Popeye, mismo que fue ultimado hace tres días en un triple homicidio en el cual fallece este sujeto, Aliest Popeye, también fallece una mujer y es herido un niño menor de edad de nombre Ian. Además, el OIJ informó este martes sobre la búsqueda de estos tres sospechosos, los cuales se presumen son los responsables del homicidio del sujeto con el alias Popeye y como daño colateral la muerte de la madre de apellido Chacón y de su hijo Ian de 10 años. A raíz de estas acciones, en horas de la mañana, uno de los sospechosos buscados por las autoridades judiciales se entregó ante el OIJ de Batán, por lo que ahora se mantienen solo dos sospechosos en fuga. Mientras tanto, esta noche se espera el cuerpo de Ian, el cual será recibido por los vecinos en caravana.